Hola, buenos días. Bueno, en el día de hoy yo les quiero enseñar que en Perú hay una gran variedad de frutas, muchísima variedad de frutas. Como no se pueden imaginar, hay de todo y en todo el año. Entonces yo quiero enseñarles algunas frutas que son muy típicas de aquí de Perú y un poquito como raras porque mucha gente no la conoce. Por ejemplo, te voy a enseñar esta, miren, está completamente cerrada, ¿no? Esta se llama agua y manto. Esta es una fruta que cuando uno la prueba es acidita, es riquísima y tiene, bueno, muchísima vitamina C. Exquisita. Hay un plátano que se llama plátano de la isla. Les voy a enseñar para que vean cómo es. Miren el color que tiene, como anaranjadito. Yo recuerdo que cuando mis niños estaban pequeños, porque me nacieron dos aquí en el Perú, yo les preparaba esto que es especialmente para los bebés. Hay mucha gente que no conoce porque no hay en muchos países, pero especialmente están aquí en el Perú y uno lo lo va aplastando y se lo va dando a los bebés como una especie de papilla. Es muy suavecito, es muy digestivo y ayuda muchísimo a las personas que tienen problemas digestivos o las personas mayores que también necesitan comer algo como más ligerito. Este plátano es excelente. Miren lo bonito que se ve, un color diferente al plátano normal. Este es un plátano, se ve pequeño, parece que fuera así como muy grande. Se llama plátano manzano. Es buenísimo porque tiene mucho potasio. Y es excelente para cuando te sientes como desanimada, como agotada, sin energía. Esto nos da mucha fuerza. Esto, bueno, si es conocido, se llama cereza. Lo venden mucho, ya listo, como es una especie de confitado, así azucarado, que lo utilizan para las tortas. Yo recuerdo que una vez yo cometí el error, porque la verdad que no sabía, pues, porque no era común donde yo vivía antes. Y yo cometí el error que una vez mi hermana estaba haciendo unos dulces en una fuente de chocolate y para una torta también le puso esto y yo cometí el error de quitarlo. Y justamente cuando uno lo va a utilizar, tiene que ser con la colita, porque se coloca en el chocolate y después se lo coge. Miren cómo es. Es muy bueno que nosotros comamos cositas así como vino tinto. Tiene unas pepitas muy pequeñitas y son excelentes. También, no sé si conocen esta fruta. Se parece, se parece a la cereza, pero se llama siluena. Es una fruta. Vamos a partirla. Es muy suavecita. Es riquísima. Como les digo, recomendado todas las frutas que tengan así vino tinto, porque nos ayudan a tener más salud. Excelente. Y hay una fruta que me llamó mucho la atención, que tenía años que no comía, que se llama nectarina. La nectarina es como una especie de melocotón. Tiene la apariencia como si fuera una manzana. Pero es muy suave. Como su nombre lo dice, es un néctar. Suavecito, jugosa y cara de pasadita. Esto está costando uno solo, más o menos casi un dólar. Bueno, les cuento que las frutas en el Perú hay muchísima variedad de todo. Consigues tuna, consigues kiwi. El kiwi está carísimo. Está costando 28 soles, que vendría a ser más o menos como sus 7 dólares, un kilo. Y bueno, hay muchísima variedad de fruta. Pueden verlo en Google, la variedad de fruta que hay. Las frutas más increíbles están aquí porque hay una variedad de clima. Y tenemos de la fruta de la costa, de la sierra y de la selva. Así que bueno, espero que este video te haya gustado y que me digas si conocías estas frutas. Esta es riquísima. Jugosita. Así que bueno, quise hacer un videíto para que pudiéramos conocer un poquito más. Poder tener salud, cuidarnos, dejar de comer las comidas chatarras, las gaseosas, que nos hacen mucho daño. Y en la mañana estoy tomando, le puedo hacer un videíto, un vasito de agua tibia. Le pongo soda, bicarbonato de sodio, un poquito. Le pongo un poquitito de sal. Le pongo aceite de oliva, limón. Y el agua tiene que ser tibia, casi caliente. Y la muevo y se toma. Entonces, eso ayuda a que nuestro cuerpo comience a tener energía desde el comienzo, desde temprano pues. Y es bueno también tomar vinagre de manzana, si hay posibilidades de omega 3 también. La miel de abeja también es excelente. A esa agüita, si tú deseas, le puedes poner un poquito de miel de abeja también. Porque ayuda a tener energía. Entonces, bueno, he querido hacer este video de las frutas. Hay que comer fruta. La gente dice que no, que no coma fruta, que hace daño. Pero si se come en esta forma natural, no hay ningún problema. Ahora, cuando ya la haces en jugo, ya la cosa cambia porque como esta es fructosa, tiene su azúcar natural. En cambio, cuando ya tú le pones el agua, el azúcar, ya te quita toda la fructosa y te convierte todo eso en glucosa, en azúcar. Así que bueno, espero que comenten, que me digan qué opinan y nos vemos en otro video. Chao.